¿Cómo suele usted celebrar el lunes de agua? Pues con amigos, con amigos. En el pueblo, con toda la gente. Yo el mes de agua lo suelo celebrar con las amigas, porque soy viuda hace muchos años. Yo es que me voy al pueblo, soy de Lumbrales. Con la familia. Pues nos juntamos en un chale que tienen mis suegros con toda la familia, y algún amigo, y los críos, pues así. En mi casita tranquilita y nada más. Pues normalmente en familia. Antes nos reuníamos los amigos, pero ahora normalmente en familia lo hacemos. Pues lo voy a celebrar en casa con mi hijo, con mi hijo y con mi padre, que están los dos enfermos. Todos los años lo celebra igual. Sí, más o menos, si hace buen tiempo y bueno, y si hace malo también. Y estamos toda familia, pero luego comemos toda la gente junta, todos los amigos y todos. Yo no, porque me voy de viaje ahora a las horas y media, así que te tengo que dejar. Los amigos, los amigos. Sí, desde hace ya unos años por acá, sí. Antes por lo típico, cuando eras más joven, que te ibas al campo y... Pero ahora ya no, ahora ya, hija, ya vamos siendo mayores, ahí tenemos que tener un techo. Un hermano que tengo. ¿Y qué tipo de hornazo prefiere? Pues hornazo de masa, muy rico, empanada de bonito. El hornazo casero, típico de allí del pueblo y lo hacemos en casa. Yo llevo pastelitos y cosas de esas para combinar. Normalmente el mío lo hago yo. El de por ahí de la zona, de la tierra, del abadengo. Depende. ¿De qué tipo de hornazo? Pues el de aquí, típico. El de, normalmente lo compramos aquí en Gil. Pero bueno, como cada familia lleva uno, pues probamos un poquito de cada uno. Uno de Gil, otro de otra pastelería, otro de otra de la taona. O sea que probamos un poquito de cada uno. Riente y normal. Pues el tradicional. El hornazo tradicional, empanada, tortilla y todo lo que sea en una merienda normal. Este, el típico de aquí de Salamanca. Salamanca.